La doctora María Fernanda Boriotti, que tiene una larga trayectoria, ella es bioquímica, sin mal, porque estoy hablando de memoria, porque hace mucho que la conozco y la sigo a María Fernanda, que ya escuchamos su risa allí, secretaria de Ciprus, y le han conferido la representatividad de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Lo dije bien, María Fernanda, buen día. Lo dijiste bien. ¿Cómo estás, María Herminia? Buen día. Bien, bien. Un gusto y, bueno, como te decía, por privado, uno sigue a quienes batallan con coherencia y es un caso el tuyo. Gracias. He visto, ya que ahora está de moda los alertas temprano, ¿no? Este no sé si es una alerta temprano, porque hace rato que lo venís subrayando, sobre la situación en el área de los profesionales de salud post-devaluación. Exactamente. Esto es pre y post, cada vez se va profundizando, ¿no es cierto? Nosotros venimos alertando ya desde la pandemia, antes de la pandemia, pero más profundamente a posteriori, las condiciones laborales en las que los trabajadores de la salud, en nuestro caso los profesionales de la salud de la provincia, del país, estamos. Y las consecuencias a mediano plazo y a largo plazo que implican para la población en general en lo que es la garantía del derecho a la salud, ¿no? El acceso a la salud. Cada vez vemos con mayor preocupación las vacantes que hay para la formación, cuanto antes era pelearse para poder tener un cargo, un acceso a la formación post-universidad. En este momento vemos un nivel de licencia sin goce de haberes para aprobar en otras latitudes del país y del exterior. Vemos renuncias como lo hemos visto en otro momento. Para hacer, perdón, María Fernanda, en esto para contarles a nuestra audiencia, ¿no? No hace mucho me contaba alguien, un referente de la salud, y me decía, ¿sabes lo que pasa? Que con dos guardias que hagamos en Uruguay, o los profesionales que están más al norte lindando con Paraguay, sacamos más que trabajar todo el mes en Argentina. Es así, lo mismo pasa con toda la gente que está en la zona cordillera, que se cruza Chile, y prefieren estar trabajando una semana y después estar con otro nivel incluso de estrés en su casa, en su ámbito familiar. Acá el pluriempleo no solo nos mata en todo sentido, porque en la pandemia nos mató, también nos mata psicológicamente, mentalmente. Es muy difícil mantener en salud el pluriempleo en condiciones óptimas, ¿no? Y esta es la realidad. Dos, tres, cuatro, cinco lugares de trabajo distintos para poder, y no solo llegar a fin de mes, sino para poder realmente formarse, capacitarse, y todo lo que implica la vida profesional. A ver, quisiera puntualizar esto. La formación que hoy reciben nuestros profesionales en la salud, más allá de los médicos, en la salud, ¿sigue siendo buena? Sigue siendo buena, sigue siendo buena. Tenemos buenas universidades, buenas facultades. Esto se ve en todo el país en general. Sigue siendo bueno el ámbito académico, pero también es una realidad que cada vez es más importante la formación de posgrado. Eso también es una realidad. Las especificidades, la realidad de las patologías, y el trabajo en terreno, el trabajo en territorio, en lo que hace a prevención, promoción, cambia totalmente la mirada con la que uno sale de la facultad, que es muy de libro y es necesario conocer la realidad. Y ahí la otra pregunta, María Fernanda. Estamos conversando con la doctora María Fernanda Boriotti. Si tenemos una buena formación, ¿qué pasa cuando llegamos al punto? El posgrado no sé si también es bueno y es accesible, sería la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿por qué entonces el país no reconoce económicamente y deja que lo más importante, y vamos a verlo así si queremos, todo el dinero invertido allí, de alguna manera lo disfruten otros? Porque no hay políticas públicas de salud. Entonces, cuando uno tiene el Ministerio de Salud, que está más preocupado en el negocio con las vacunas, que está más preocupado en tener buenos vínculos con la medicina privada, en vez de fortalecer el sistema público de salud que garantiza derechos a todos los trabajadores, donde se atiende más del 80% de la terapia del país, que responde a los accidentes, donde está la mejor formación, cuando no hay políticas que piensen realmente en eso, sucede lo que estamos viendo ahora, que las residencias quedan desiertas, descubiertas, como nunca en la historia, que los profesionales se van a tratar de trabajar en mejores condiciones a otros lugares o eligen otras tareas. Hay mucha gente que ha dejado la salud para dedicarse a otros rubros. Y bueno, eso es falta de política central, central, digo a nivel nacional, y después con esta fragmentación que tenemos con la federalización de la salud, en cada jurisdicción se hace lo que se le antoja al de turno. Es decir, en cuestión de presupuesto para salud, en cuestión de carrera sanitaria, en cuestión de salarios, en cuestión de acceso a la salud. Porque hay provincias donde se cobra un coseguro en salud pública, un coseguro, un copago, un bono, como quiera llamarle, como pasó en los 90 en nuestra provincia de Santa Fe. Hay provincias donde no, hay provincias donde se restringe muchísimo y realmente no hay oferta para la población. Entonces, cada uno hace lo que quiere. Y ese es el panorama variopinto que tenemos desde Tierra del Fuego a Cujú, Mendoza a Entre Ríos. Y, a ver, es una pregunta difícil y entiendo si no me la querés contestar. Pero hay, no, porque hay tres candidatos que pueden ser presidentes. Yo no sé si has analizado las propuestas de salud de esos candidatos, como para tener un panorama. Bueno, como propuestas de salud no existen, ¿cierto? La que ha sido pública de Miley. Otras no existen, no están en el panorama ni en el horizonte de los otros candidatos. Eso es una realidad. Nosotros, como federación, nosotros como sindicato, como Ciprus en la provincia de Santa Fe, no tomamos una postura así de defensa de las condiciones de trabajo, de los derechos de los trabajadores, que es fundamental, y de la defensa de un sistema público de salud que garantice derechos accesibles, gratuito, de calidad para toda la población. En eso nos paramos y hasta ahora no hemos escuchado una palabra cercana a lo que nosotros defendemos, por lo que luchamos, que inclusive hemos estado en la calle durante la pandemia, en relación a esto que te estoy comentando. Ahora, yo, perdón que te emparente con un pensamiento que hago en voz alta del cual solamente me hago cargo, ¿no? Yo digo, escucho esto que vos me decís en salud, lo escucho en cuestiones de medio ambiente, lo escucho en cuestiones de salud, me pregunto qué les está pasando a quienes quieren gobernarnos que no están mirando detenidamente estos que hoy son problemas, para decir para dónde vamos. No te lo puedo responder, porque es algo que uno también se lo cuestiona, porque es un pilar social tan fundamental pensar en salud, en educación. Hoy, en el medio, hoy y siempre en el medio ambiente, pero hoy se habla como si fuera nada del calentamiento global. Vemos las consecuencias, las vemos todos los años. El año pasado, con las quemas, el impacto que fue. Y el impacto que tiene en la salud. El impacto que tiene en la salud, recordá que en Rosario, o en nuestra provincia, habitualmente vivimos con un porcentaje de humedad del 80%, estábamos con 40%, con 30%. Y eso a nadie le impactó, obviamente, las consecuencias que eso también trajo para nuestra salud, problemas respiratorios, de alergias, etcétera, porque estábamos con humo aparte, ¿no es cierto? No fue solamente la humedad. Entonces, aparte de eso, de lo único que hablan es del precio de los commodities, del extractivismo para generar divisas, y la realidad es que en nuestro país a más extractivismo, más pobreza. Así es. Porque si nos ponemos a ver desde los 90, desde los 80, que se empezó con este modelo productivo extractivista, sangriento inclusive, porque fue acompañado de represión, de exclusión, de corrimiento de poblaciones, contaminación a donde querramos ir, desde los 90 a esta parte, en paralelo con eso, en nuestro país cada vez hay más pobreza. Entonces, la excusa de las divisas, la verdad, lo cuestiono ampliamente. María Fernanda, si te escuchasen los presidenciables, ¿cuál es el eje principal que vos le dijeras? Yo, si nos referimos a salud, que sea una prioridad, que entiendan que es la única forma de garantizar que dejen de lado los negocios de la salud privada y de las grandes obras sociales, y piensen en que la forma de garantizar el derecho a la salud es con un sistema de salud público fuerte, fortalecido, que por supuesto esté integrado al resto de las formas que se puede brindar salud, pero tiene que ser fuerte y tiene que ser el eje que ponga líneas, el eje que sea el rector de la salud de este país. Y en ese sentido, obviamente, con trabajadores en buenas condiciones, esto quiere decir basta de trabajo en negro y precario, buenos salarios, para que la gente no se vaya, para que se pueda trabajar con tranquilidad, y con tranquilidad, digo, no estar corriendo, no estar desesperados en este pluriempleo, que como dije antes, nos mata y nos enferma. Estos serían los ejes fundamentales, pensar en la población y no en el negocio de la salud. Gracias María Fernanda, abrazo grande. Un abrazo María Herminia, gracias a vos. Hasta luego. La doctora María Fernanda Boriotti, de la titular de la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud.